Buenos días, espero que estén teniendo una semana muy buena. Hoy vamos a hablar acerca del rejuvenecimiento y qué herramientas tenemos para controlarlo. Levantando un poco la piel y templando el músculo que está por debajo de la piel, para conseguir que la cara se vea más joven y más armónica, pero que se vea siempre absolutamente natural. Para eso se hacen unas pequeñas heridas alrededor de la oreja que quedan ocultas dentro de los pliegues de la piel y cuidadosamente se levanta el músculo para poder mejorar la apariencia de la cara y hacer que se vea más joven. Normalmente está relacionado con el cuidado de la piel. Una piel que tenga manchas y que tenga arrugas finas producidas por la falta de hidratación genera una sensación de un envejecimiento prematuro. Las arrugas de las patas de gallina, las arrugas en el ceño, las arrugas en la frente cuando uno levanta las cejas, los surcos que están a los lados del labio y estas arrugas que se llaman las líneas de marioneta se comienzan a pronunciar con la edad. Y depende un poco de la forma de hacerle a las personas, de su anatomía y de los cuidados que tenga, cuáles son los signos que se marcan temprano. Sin embargo, una persona que no se cuida adecuadamente la piel, que se exponga al sol todo el tiempo o a la contaminación, no use protector solar, no se hidrate bien, ya sea por vía oral tomando líquidos o utilizando cremas hidratantes, puede tener un envejecimiento prematuro. Hay personas que a los 20 años ya tienen bolsas en los párpados y personas que a los 45 años todavía no las tienen. Entonces la cirugía de rejuvenecimiento depende un poco de la forma de la cara y cómo se presenta el envejecimiento en cada rostro particular. La mayoría de las personas comienzan a hacer procedimientos en su cara para retardar el envejecimiento desde los 25 y 30 años y procedimientos quirúrgicos a partir de los 30 o 35 años que incluyen la cirugía de los párpados, la cirugía del estiramiento facial y la cirugía de la papada. Y estas cirugías se pueden hacer hasta muy avanzada edad. Pacientes de 70, 74 años, 75 años, si están suficientemente saludables, se les puede hacer este procedimiento y hacer que gocen de las ventajas de la cirugía actual y de la tecnología que tenemos. Tenemos algunas actividades que deben incidir positivamente para que una persona envejezca un poco más despacio. ¿Cuáles son? Primero, una adecuada higiene de la piel. Cuando llegue a la casa, límpiese toda la polución de la ciudad de la piel y utilice una capa de crema hidratante. Esa capa de crema hidratante lo que hace es humectar la piel y hacer que se vea mucho más saludable. Una piel hidratada también responde de una mejor manera a todas las cosas que hay en el medio ambiente que pueden lesionarla, como el solo de contaminación. La segunda cosa que es bien importante es utilizar protector solar. El protector solar hay que usarlo por lo menos tres veces al día. Lo ideal es que cuando vaya a salir de la casa, a mediodía y en la tarde, se aplique el protector solar. Ese protector solar va a proteger la piel de las partes negativas de la luz solar, pero también puede afectar, puede disminuir el efecto de las luces dentro de la casa. Por ejemplo, las luces que están en el techo o las luces del computador o del televisor también puede mejorarse o disminuir los problemas que causan sobre la piel utilizando protector solar. El hacer ejercicio con frecuencia una vez al día o dos o tres veces a la semana también estimula la irrigación de la cara, de la piel y hace que la piel se ponga más bonita y más saludable. Si sumamos eso a una alimentación balanceada, podemos hacer que se retarde el envejecimiento.